Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí, por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Me he enamorado y te quiero y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos. No, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, ponte libre ese vuelo para ir a otro nido, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, aunque yo sin ellas, soy un hombre perdido. Me he enamorado y te quiero y te quiero, solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios. Sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. 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 Gracias.